Cuando tenía 23 años me fui a Estados Unidos con unos primos que ya tenían algo de tiempo allí que me decían que en la construcción donde estaban trabajando necesitaban empleados cuando me lanzó para allá como indocumentado estuve trabajando cerca de dos meses y la verdad que todo estaba súper bien pero por desgracia trabajando falleció un empleado y eso complicó que los que no teníamos papeles siguiéramos allí por las inspecciones el siguiente mes estuve de machetero en cruceros a la espera de que gente llegara a buscar manos de oro barata y así me la estuve llevando hasta que un día llegó una camioneta preguntando por tres empleados que le supieran a la jardinería y el manejo de concreto dos chavos de Nicaragua y yo nos subimos a la camioneta del gringo y nos fuimos para su casa era un gringo cualquiera muy gordo güero pero eso sí me precaté que olía mucho a cloro llegamos a su casa y quería que quitáramos el pasto viejo para poner uno nuevo que compró y para su sótano que era exterior rezanar la entrada que era de concreto y lijar el óxido de las puertas cuando desmontaba las puertas para lijarlas escuché como abajo se escuchaba que algo exhalaba pero tan fuerte que cualquiera podría pensar que tenían un toro adentro bajé por las escaleras un poco para pegarle las puertas desde abajo cuando claro escucho que algo susurra muy al fondo de su sótano y eso me asustó no tenía ni cinco minutos porque dentro el olor a cloro me tenía ya con los ojos llorando sale el gringo para ver cómo íbamos y le dije que no podía desmontar las puertas porque el olor a cloro era brutal el gringo me dijo que me esperara que haría algo al respecto baja y a los minutos escucho un desmadre de cosas como cosas caen al suelo mucho ruido pero fuerte y yo por morboso me arrime apenas me cerqué la escotilla salió una cosa que no sé si llamarlo animal o humano o demonio era como un cerdo todo negro pero casi puedo jurar que tenía la cara de humano no tenía hocico tenía la cara plana y en sus patas no tenía pezuñas eran como muñones como si alguien se las hubiera quitado las pezuñas o las manos que se yo y así le hubieran cicatrizado esa cosa salió corriendo hecha la madre y se perdió en el jardín de la casa los otros chavos asustados dejaron sus cosas y se acercaron conmigo y les conté lo que pasó ellos decían que bajáramos para ver qué onda con el gringo pero yo ya estaba bien asustado fue cuando el gringo salió del sótano con la mano llena de sangre tapándose con la estopa pero pude ver que no tenía un par de dedos creo que esa cosa que escapó lo mordió y así logró escapar cuando el gringo está con nosotros nos dijo que esperáramos afuera que iba por dinero para pagarnos para que ya nos fuéramos cuando entró a su casa los chavos me dijeron que mejor nos fuéramos de allí que seguro le hablaría a la migra para que nos lleve y ahora sí que ni cómo defendernos por lo que vimos nos fuimos de ahí rápido y le marqué a mi primo para que nos recogiera en una plaza que estaba a 30 minutos de allí le conté todo a mis primos y pues entre que me creían y no uno de ellos dijo que pasaría por la noche para ver qué onda le dije dónde fue y mi primo nos dice que cuando pasó esa casa estaba acordonada y había patrullas afuera y se veía que atrás de la casa donde estaba el sótano salía mucho humo como si se hubiera quemado mi primo regresó y me dijo que al parecer pasó algo culero allí y que mejor me regresara para méxico y yo estaba encantado con la idea yo ya no quería estar más allí a los tres días me regrese y gracias a dios estoy vivo para contarlo gracias por ver el vídeo te recordamos que todos los días subimos nuevas historias así que activa las notificaciones no olvides darle like y comparte pero sobre todo comenta queremos saber qué es lo que la comunidad de méxico inexplicable tiene para decir